Coutemoc Cárdenas Olorzano, líder moral y fundador del PRD, fue el primero en exponer en los foros organizados en el Senado de la República en materia de reforma energética. Aquí detalló por una parte una serie de observaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, la cual, remarcó, es privatizadora. En ese sentido, dijo que la propuesta de reforma energética que presenta las fuerzas progresistas a través de la izquierda no es una propuesta que desconozca la inversión de la iniciativa privada en la industria petrolera, pero debe plantearse una política petrolera dando prioridad nacional a los contratos, sin modificar la Constitución mexicana. La propuesta progresista no es, desde ningún punto de vista, una propuesta que desconozca el papel de la inversión privada en el desarrollo del país y en particular en la industria petrolera. Debe plantearse una política en que la inversión privada participe intensamente en la producción de insumos de la industria petrolera, dando una prioridad racional a los contenidos nacionales en las adquisiciones y contratos del sector energético estatal y, por otro lado, deben fomentarse las industrias que utilicen productos que produce Pemex, principalmente en la prolongación de la cadena de la petroquímica. Advirtió que con las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales propuestos por el Ejecutivo, tanto Pemex y Comisión Federal de Electricidad podrían ser privatizadas. Esto es, a no serían estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que los manejan hoy Pemex y Comisión Federal de Electricidad, podrían, de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser propiedad gubernamental. Además, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y, consecuentemente, el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte, y lo mismo sucedería en la industria eléctrica. Otra consecuencia muy grave de cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico sería que quedarían sujetos a las estipulaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, del que se encuentran hasta este momento excluidos. Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a petróleos mexicanos de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera por particulares. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.